Así es, Paulino, estamos con el diputado Florencio Randazzo, uno de los autores de este proyecto de la boleta única. Y lo primero que quiero preguntarles es por qué cree que el oficialismo votó en contra de esa propuesta. A ver, yo creo que el oficialismo cree que la boleta única lo perjudica. Creo que fundamentalmente porque en general manejan los gobiernos, por lo tanto manejan recursos del Estado y eso les garantiza la fiscalización, que lamentablemente con el pasar de los años y con el funcionamiento de la democracia se fue transformando en fiscales pagos. La garantía, digamos, de tener boletas en el cuarto juro y que nadie se las robe. Creo que hay un montón de cuestiones que creo que hacen que el oficialismo en términos generales se oponga a un cambio que creo que es importante porque me parece que los sistemas electorales deben acompañar los cambios culturales, tecnológicos, sociales. Hoy solamente en 16 países del mundo se vota con una boleta similar a la boleta argentina. Y por otra parte me parece que es importante ver los atributos que aportan, diríamos, mejor calidad al sistema democrático. Por un lado garantizar la voluntad del ciudadano cuando va a votar, garantizando que va a estar la boleta, ya que la boleta es entregada por el presidente de mesa. El presidente de mesa va a tener las 350 boletas, en este caso las 350 boletas de los 350 electores por mesa, va a entregarle al ciudadano, el ciudadano va a marcar con una cruz y atrás de un biombo, ni siquiera usando sobre, va a depositar esto a la urna. Entonces, beneficio primero, dejamos de imprimir más de 3.000 millones de boletas en el país. La provincia de Buenos Aires imprimió 1.300 millones de boletas. El gasto ha sido fenomenal, un gasto en la provincia fue aproximadamente de 1.500 millones, baja a 40, 50 millones de pesos. Evitamos la necesidad de utilizar los establecimientos de colares para ir a votar, ya que esto puede ser reemplazado por sociedades intermedias como clubes, sociedades de fomento, porque ya no necesitamos el cuarto oscuro. No necesitamos que el fiscal esté permanentemente en la mesa, controlando a los humos, estarán los 10 minutos finales, acompañando a las autoridades de mesa, en el cierre de la elección, en la escrutilla mucho más rápido. Y bueno, creo que está vinculado a un proceso de transformación y de cambio que se viene dando paulatinamente en los últimos años, y que sin lugar a dudas, a partir de la decisión del día de hoy, acompañada por distintas fuerzas políticas, acá no hay nadie dueño del proyecto, creo que eso es muchas veces uno de los errores que se comete cuando alguien quiere apropiarse de algo que en realidad trasciende la frontera de cada uno de nuestros partidos políticos, para que finalmente en este mes, digamos, en la cual se han emplazado las diferentes comisiones para que tratan el tema, se escuchen todas las opiniones y finalmente se trata en el recinto. Randazzo, y la boleta única, a usted le gusta más, gracias por la experiencia además de estar allí y quedarse ese ratito con nosotros, ¿es la de Santa Fe o la de Córdoba, la que a usted le gusta más, la de Mendoza, qué sé yo, Salta? A mí me gusta más la de Santa Fe, porque en realidad uno vota por categoría, entonces se evita el voto arrastre, diríamos. Pero también, digamos, me parece que la de Córdoba ha sido un avance muy importante. Yo siempre digo que lo ideal es enemigo de lo posible. Yo sueño con que el próximo año, en el 2023, se pueda ir a votar y votemos con la boleta única. Nos encontremos con una boleta única entregada por el presidente Messi. Creo que eso va a ser un avance formidable al sistema democrático. ¿Y por qué estamos haciendo y proponiendo este debate ahora? Porque es un año no electoral. Las reformas en términos electorales en Argentina se hacen en los años no electorales. Por eso, precisamente, hemos traído dentro de otros temas el debate de la boleta única. Ahora, Randazzo, hoy estaba viendo... ¿Cómo le va, Leonora? Lo saludaba. Hoy estaba viendo el debate y veía que le decían al propio Sergio Massa que había votado en el 2016 por la boleta única. En aquel momento era electrónica, no papel, y que él en aquel momento lo había votado positivamente. Digo, ¿cuál es la razón que esgrime hoy el oficialismo, los 116 que votaron en contra de esto? La verdad, Leonora, no te puedo responder esa pregunta. ¿Pero no argumentaron ahí? Pero tal vez sea parte de la conducta. No, no. En general es parte de la conducta que tienen muchos dirigentes que dicen una cosa y después en otra. O en este caso, digamos, votaron una cosa y ahora supuestamente van a votar otra. Yo aspiro a que finalmente en estos próximos 30 días donde podamos escuchar a la sociedad intermedia, a los diferentes expositores en relación a este tema, tal vez algunos cambien de opinión. Así que a mí me parece importante que pueda divertirse estos 30 días en la necesidad de escuchar a todos y que finalmente, vuelvo a repetir, se exprese en el recinto el conjunto del Parlamento. Randazzo, gracias por esta generosidad para con nosotros este tiempito. Muy amable. Hasta la próxima. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, querido Diego. Volvemos en un ratito nada más. Bueno, nos vamos a meter de lleno...